Tal vez es que te enamoré, tal vez es que me mudaste Ya tú sabes quién es tú mami, tú vas liable Yo nunca te comprendí, pero tú a mí me fallaste Vamos a romper los esquemas, pena yo sé que estás buena Seducenme con tu suave y piel morena, que estás buscando que yo te lleve No digas que no, que yo sé que tú te atreves, tú puedes ser gay como yo Que canto al 9, te espero en la esquina del 7 y 9 Te voy a dar 24 07, te voy a ponerle el grillete Ya tú sabes quiénes son mi valia de los dueños del batidaje Contigo soy más amable y no me importa quién hable Sigue sintiendo presión, sigue siendo tu tentación Que no te voy a llevar, conmigo te vas a quedar Y si te gusta la acción, hagamos una función Actímate pa' bailar, que ya no puedo aguantar esta cancha de llevarte Muy valia de los dueños del batidaje Nelly, la trayectoria, déjala caer, pesa Ya tú sabes, que son muy valia de los dueños del batidaje Ya tú sabes, que son muy valia de los dueños del batidaje